Teotihuacán, ciudad de los dioses. Viva representación simbiótica del cielo y la tierra. Y entre los vestigios de tribus milenarias, todas las culturas de América reunidas para dar inicio a uno de los eventos más importantes del continente. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2010. Que empiecen las celebraciones. Que se encienda la llama y comience el viaje. La Antorcha recorrerá todo el Perú a través de la ruta trazada por nuestros ancestros. Llevando un mensaje de confraternidad e integración. Porque en Lima 2019, jugamos todos.